Muy buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Soy Manuel Rojas de la Liga Iberoamericana de Astronomía Aliada. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Miriam Paola Flores Sánchez, peruana. Ella es estudiante peruana de Matíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile y también ha sido alumna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Canadá de América, de la Facultad de Física. Y ha sido alumna también de la doctora Mariolisa Aguilar, que fue la primera astrónoma peruana. Lamentablemente ya la doctora ya no está aquí, bueno, ya falleció hace unos años, pero ha dejado un legado muy importante en la universidad y Paola es una de las personas que ha continuado con ese legado. Así que Paola nos va a dar la charla hoy llamada Núcleos Galácticos Activos en Múltiples Longitudes de Onda. Agradezco también antes de comenzar a la página Rastros de Guerra, bajo el encargo de Juan Carlos Flores, quien nos facilita semanalmente su plataforma Zoom. Adelante Paola, muchas gracias. Hola Manuel, buenas tardes con todos. Sí, muchas gracias por la invitación al Grupo Leada y a todos ustedes por estar presentes. Como les mencionó Manuel, yo soy estudiante de magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile y durante mi maestría hice un trabajo correspondiente a los Núcleos Galácticos Activos o más conocidos como AGN. Bueno, en sí los AGN son unos objetos un poco extraños y recientemente buscados o trabajados durante este último siglo, sobre todo porque presentan ciertas particularidades que vamos a ver durante la charla. Bueno, espero les guste esta charla y puedan aprender y aprovechar muchos datos que voy a dar a continuación. Así que voy a presentar mis slides. Bueno, como les mencioné, los Núcleos Galácticos Activos son objetos nuevos estudiando en la astronomía o en la astrofísica. Generalmente estos emiten una gran luminosidad y brillo como lo pueden ver en la siguiente imagen. Además de ello, los AGNs que están escritos o son denominados por sus siglas en inglés como Aptifical Aptinucleos o Núcleos Galácticos Activos son las fuentes más luminosas y persistentes de la radiación electromagnética en el universo. Además, son regiones compactas en el centro de las galaxias, las cuales contienen agujeros negros supermasivos y emiten grandes chorros de jet de alta energía. Son utilizados también como un medio para descubrir objetos muy lejanos. Pero para que ustedes puedan entender un poco más e imaginar de qué tratan estos AGNs, les voy a mostrar el siguiente video. La mayoría de las galaxias que observamos se consideran galaxias normales. Habitamos en una galaxia normal llamada Día Láctea. Cuando observas una galaxia normal, la mayor parte de la luz proviene de las estrellas en las estrellas de la luz visibles. Y esto es igualmente distribuido por toda la galaxia. Pero si observas algunas galaxias, verás que la luz intensa proviene desde sus núcleos. Estas son galaxias activas y sus centros son denominados Núcleos Galácticos Activos o AGNs. Estos AGNs emiten hasta miles de veces más energía que una galaxia neumática. Pero la mayor parte de esta energía no se libera en la luz visible del espectro, sino en otras longitudes de onda que van desde ondas de rayos hasta rayos gamma. Este tipo de galaxias representan un porcentaje muy pequeño de todas las galaxias espectrales. Además, existen cuatro tipos de AGNs. Las galaxias Céper, Quasar, Blasar y Radio Galaxias. Las galaxias Céper son generalmente galaxias espirales. Su núcleo energético es de visión brillante que incluye en las actitudes de ondas visibles. Además, el núcleo de estas galaxias cambia el de brillo cada pocas semanas, por lo que sabemos que los objetos en el centro deben ser relativamente pequeños del tamaño de un sistema solar. Los Quasar son los objetos más energéticos del universo. Son fuentes de energía, con la apariencia de una estrella ubicada en el centro de sus galaxias, que disparan chorros que viajan a velocidades cercanas de la luz. El brillo extremo de Quasar pueden fluctuar durante periodos de un día. Además, la palabra Quasar viene de la temperatura del espectro de radioquadro. También tenemos a los Blasar, que son como los Quasar, pero el tipo que observamos puede depender más de nuestro ángulo de visión que de las diferencias estructurales. Cuando los Z apuntan hacia la Tierra, se consideran un Blasar. Finalmente, las radiogalaxias son galaxias que emiten en ondas de radio. Ellas generalmente son elípticas y su núcleo emite chorros de gas a altas velocidades, por encima y por debajo de las galaxias. La pregunta es, ¿qué está sucediendo en estas galaxias para producir una salida tan energética? La energía de los núcleos galácticos activos es impulsada por un agujero negro supermasivo en su centro. Este objeto compacto y oscuro comienza a atrapar gas del medio interesternal de la galaxia, acumulando material. El campo gravitatorio generado por este objeto es responsable de la presencia de un disco de acreción. Este disco incrementa su temperatura, creando una especie de plasma que promueve la creación de un campo magnético que arranca material del disco de acreción, formando así los chorros de partículas. Bueno, como hemos podido ver en el video, hay una diferencia entre las galaxias normales y las galaxias activas. Esto se debe a que las galaxias normales podemos observar de una forma un poco más clara lo que corresponde al centro, al disco y al vulvo de la galaxia. Como es en el caso de estas imágenes que muestro, que es la M33 o la M100. Pero en el caso de las galaxias activas o los núcleos galácticos activos, podemos observar un gran brillo proveniente desde el centro, lo cual acapara o opaca lo que viene a ser el disco o los brazos de la galaxia. Es la parte un poco más resaltante que se puede inferir de las galaxias activas. Aquí en las imágenes podemos mostrar a 3C273 y PKS2349-014. Estas son un poco representativas para poder diferenciar de los dos tipos de galaxias. Y así también hemos visto en el video que existen otras características muy importantes dentro de lo que son los AGNs. Principalmente una de ellas es que en algunas imágenes tomadas en diferentes rangos del espectro podemos observar una fuente puntual, brillante, pero a la vez que emana ciertos rasgos o ciertas emisiones potentes que van desde el centro hacia los lados. Y estos son conocidos como los jets. Frente a ello también se produce una especie de plasma, lo cual es conocido y llamado como lóbulos. Esta es una característica debido a que esta imagen fue tomada en radio, en emisión de radio. Pero si lo observamos en óptico, vamos a ver una gran diferencia. Vamos a poder solamente observar el brillo central del propio AGN, como es en el caso de este cuásar. Y este cuásar tiene una apariencia muy similar a una estrella. En sí, cuando tomamos las imágenes en el óptico, es muy complicado poder detectar o saber o reconocer si se trata de una estrella o de un cuásar. Y para ello es necesario tomarlo en diferentes bandas del espectro. Así pues, también que hemos visto que una galaxia normal presenta un perfil un poco diferente o un poco característico de la producción de las estrellas, que es la luz en el visible. La distribución de energía espectral de las galaxias normales tiene este aspecto, en donde la mayor cantidad de energía se enfoca en el visible, mientras que en rayos X o en radio la luminosidad es muy baja y presenta esta declinación. Sin embargo, las galaxias activas muestran una gran diferencia. Su energía producida va desde los rayos X hasta radio con una gran intensidad. Por lo cual, cuando los astrónomos investigamos este tipo de objetos, nos damos cuenta que estamos observando un núcleo activo galáctico, a diferencia de una galaxia simple o normal. Esta es una imagen un poco más realista en lo que corresponde a un núcleo galáctico activo. Vemos que desde rayos X hasta radio hay una cierta variancia. En este caso es un poco más intuitivo de corresponder a todo el rango del espectro. Pero en el caso realista, donde presentan ciertas características o declinaciones, esto también se debe a la gran emisión que pueden presentar sus componentes. Cada parte del espectro nos está indicando una componente de este AGN o de este núcleo galáctico activo. Si observamos en rayos X, estamos recibiendo información de lo que corresponde a los Y o la parte del agujero negro con el disco de acreción. Asimismo, si nos enfocamos un poco más hacia el ultravioleta y el óptico, es una información concisa de lo que corresponde al disco de acreción. Estos nombres o componentes que les estoy mencionando los vamos a poder describir un poco en más detalle en los siguientes slides. Pero para poder comprender cómo sabemos que son estos AGNs, es importante estudiar sus espectros. Y esto corresponde en casi toda la banda del espectro electromagnético. Como ustedes han podido escuchar en otros lados, generalmente las estrellas se ven en el óptico y se estudian sus características líneas de emisión. Pero en el caso de los AGNs, se estudia en todo el espectro para poder tener una información más completa. Así también tenemos una información un poco más baja en el infrarrojo, que es correspondiente a la emisión que produce un objeto, un componente que es llamado el toroide. Y más adelante tenemos información en radio que en ciertos casos presenta una declinación muy baja o muy alta. Eso corresponde también a cómo se está observando este objeto. Así que podemos decir que existe una familia de AGNs, principalmente caracterizados en cuatro tipos. Como hemos podido ver, existen los SAFERS, existen los QUASAR, los radiogalaxias y los BLASARS. Las SAFERS, como mencionamos en el video, son generalmente galaxias elípticas y producen un alto brillo en el núcleo. Además de que tienen varias líneas de emisión. Cuando uno observa el espectro de estos SAFERS, vamos a poder observar ya sean líneas anchas o líneas estrechas en la banda del óptico. Además que su luminosidad va hasta 10 a la 45 hergios por segundo. Esto es una gran, gran energía a comparaciones de galaxias normales. Asimismo, estos SAFERS se dividen en SAFERS tipo 1 y SAFERS tipo 2. La diferencia entre estas dos SAFERS es que la primera tiene líneas anchas y angostas, o sea, presentan las dos. Mientras que las SAFERS 2 tenemos líneas angostas, nada más, o líneas estrechas. En cambio, los QUASARS se puede ver particularmente o generalmente, perdón, en lo que son galaxias espirales, irregulares o línticas. No hay una gran tendencia hacia una de ellas, se ha visto en la mayoría de ellas. Asimismo, su denominación de QUASAR es por quasi-stellar object, como también se mencionó en el video. Y lo interesante de este objeto es que emite gran emisión de radio, y su luminosidad va de 10 a la 48 hergios por segundo. Asimismo, estos se subdividen en lo que corresponde a radio LAU-QUASAR y radio QUAYET-QUASAR. Son distintos en el sentido de que una emite mucho más radio que la otra, o la otra generalmente presenta una mínima emisión en radio. Y eso lo vamos a ver también en un esquema un poco más descriptivo. Las radiogalaxias, sin embargo, ellas son emisores de longitudes de onda de radio, pero además de ello presentan lo que son conocidos como chorros de partículas o jets. Y además los lóbulos individuales como los que les mostré en esta imagen. Estos son los lóbulos y estos son los jets. Y sus luminosidades generalmente van de 10 a la 40 o hasta 10 a la 45 hergios, por lo que no son tan, tan brillantes o tan luminosas. Y estas se subdividen en lo que corresponden a las BLRG y las NLRG. Y también por sus siglas en inglés, que son las galaxias de radiolíneas anchas y las galaxias de radiolíneas angostas. Muy similar o muy parecido a lo que son los SAFERS. Así también tenemos a los BLASARs, que son los más energéticos y violentos y presentan una alta variabilidad en su emisión. Es decir, cuando uno observa este objeto, su magnitud o flujo cambia en un periodo ya sea de días o de semanas. Y estos, a su vez, se dividen tanto en BLLAC objects y OBV o Optically Violent Variable Objects. La distinción de ellos es que el primero puede variar en un periodo más largo. Puede pasar a semanas o a meses. Pero en el caso de los OBV, varían incluso hasta en días. Su brillo puede ser un poco más rápido. Con esta síntesis del estudio de este tipo de familias de galaxias, se concluyó algo muy particular. Pero primero veamos algunos ejemplos de cada uno de estos objetos. En el caso de los SAFERS, tenemos a NGC 4151, en el cual podemos observar un brillo muy fuerte en el centro de esta galaxia. Además de presentar fuertes líneas de emisión en su espectro. Acá tenemos una imagen real, mientras que acá tenemos su espectro. Y justamente estas líneas de emisión son las que caracterizan a este tipo de SAFERS, por ser muy, muy luminosas, o presentar anchos, en algunos casos, tener un ancho muy grande. Esta imagen también fue tomada por el Hubble Space Telescope. Asimismo, un ejemplo de Quasar vendría a ser el 3C175, que fue tomado en radio por el NRAO en 1996. Como vemos, en el centro se ve nuevamente la parte brillante, pero a la vez de él, o de esta parte, emana estos jets o lóbulos. Y para poder capturar esta imagen, se tuvo que trabajar con un conjunto de grandes telescopios, que es conocido como el Very Large Array. Para ello, para poder detectar estas características que anteriormente no se detectaban. Si uno ve, esto es un chorro de partículas que viaja a velocidades muy cercanas de la luz. Y se encuentra a una distancia a más de un millón de años luz. Ahora, tenemos a la radiogalaxia Centaurus A. En esta imagen mostramos una imagen compuesta, debido a que fue tomada tanto en rayos X, por Chandra, en Optical por DSS, y en el continuo del radio por NRAO. Y también en un radio pero a 21 centímetros. Gracias a la toma de estas diferentes imágenes en distintas bandas del espectro, se hace una composición de estas imágenes y podemos tener esta hermosa imagen compuesta, que nos da las características muy interesantes a estudiar en los AGMs. Además de ello, también tenemos a los Blassards, que, como les mencioné, son muy variables y son altamente luminosos, porque estamos recibiendo la información directa de lo que corresponde del jet. Es como que nos estaría cayendo todo el flujo, la luminosidad, o estas partículas directamente hacia nuestra visión. Por lo que se toma esta imagen como una especie de sol caliente, que es toda la emanación de la luz. Asimismo, si vemos su espectro en una variación de tiempo, podemos observar, como la imagen que está a la derecha, que hay un cambio durante un periodo de 20 días. La primera parte corresponde, la de abajo corresponde a rayos X, a la banda de rayos X, mientras que la parte de arriba a la de rayos gamma. Y con esta toma de datos podemos ver que este Blassard es efectivamente, cumple esta característica de ser variable, ya sea en un plan de 20 días aproximadamente. Hay otros Blassards que varían en un tiempo más corto y otros que varían hasta en meses o años. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a que estos objetos son finalmente llamados como AGNs? Porque durante todo este tiempo, durante el último siglo, el último siglo desde que se empezó a estudiar cada tipo de objeto, ya sea Seifers o Quasar o Blassards o radiogalaxias, se concluye que es el mismo objeto, solamente que es observado desde diferentes ángulos de visión o de observación. Es decir, que si yo observo directamente el jet de este AGN, voy a recibir todo este flujo en radiación de radio o de rayos X, y por lo tanto, este objeto se va a llamar Blassard. Estoy prácticamente recibiendo toda la información directamente desde el agujero negro. Porque, como hemos mencionado y hemos visto en el video, las componentes de un AGN son el agujero negro, el toroide, perdón, el disco de acreción que está aquí borbeando y haciendo atrapado por el agujero negro, y el toro, además de presentar una región de líneas anchas y estrechas. Sin embargo, se llegó a esta conclusión de estas componentes justamente cuando se descubrió que si yo observo hacia este lado, el nombre de estas genes era Blassard. Mientras que si yo observo hacia un cierto ángulo, ya no me va a llegar la emisión del jet. Simplemente me va a llegar una emisión compuesta del AGN y esta va a ser más en radio. Por lo tanto, esto es nombrado como radiogalaxia. Si yo observara un poco más arriba de radiogalaxias, de este ángulo de inclinación, voy a recibir una información un poco más del Brassard y por tanto la emisión en radio va a ser mucho más fuerte. Por lo tanto, este nombre recibe como radio lau-Quassard. Ahora, si nos vamos a cierta parte del AGN, porque todos los AGN tienen jets, pero cuando el jet está menos intenso debido a que el agujero negro no es tan potente, o sea, es potente, pero no produce o no se puede detectar estos jets, entonces se le dice que son tipo 1, cipher tipo 1, si es que está en este ángulo de inclinación, y si es que lo vemos un poco más hacia arriba donde el toro bloquea la emisión que proviene desde estas regiones, entonces es nombrado cipher tipo 2. Pero si observamos directamente hacia abajo del toro, podemos recibir toda la información desde el centro. Y este también recibe el nombre de radio quiet. Quiet quiere decir que es más bajo o menos, es silencioso, es un cuásar silencioso en radio. Tiene radio, pero es más bajo que un radio lau, que significa que es un cuásar más fuerte en radio, porque está recibiendo directamente la emisión potente del jet. Entonces, esas características que parecen diferentes es lo que contribuye o lo que genera que es un solo objeto, solamente que es visto desde diferentes ángulos de observación. Es como por decir, si yo tengo un objeto, imaginemos un carro, si yo lo veo desde arriba, voy a poder observar toda la parte curvada del auto, del carro. Pero si yo observo desde abajo, voy a ver sus llantas, voy a ver la parte de los motores y esas cosas que están compuestas. Si yo lo miro desde la parte de adelante, voy a ver los focos o voy a ver la parte donde está, creo que la cochera. Entonces, vamos a poder observar todo eso desde diferentes ángulos de observación, pero al final es el mismo objeto. Solamente que como son tan distantes y son tan energéticos, vamos a recibir una gran emisión en todo el espectro electromagnético. Esa fue la conclusión que se llegó finalmente cuando se llegaron a estudiar sus velocidades, las velocidades de las regiones de líneas anchas y también otras características muy importantes que vamos a ver aquí en sus componentes. Por lo tanto, cuando se llega a conocer que son el mismo objeto, se establece lo que es el modelo estándar de los ajenes. Esto quiere decir que debe de haber ciertas características que tengan los ajenes para que sean observados de diferentes formas. Es decir, principalmente, ¿qué es lo que emite gran emisión en estos objetos? Hemos visto en el video que para que haya tanta luminosidad, y esto, debido a que su espectro es ampliamente distribuido en todo el espectro electromagnético, perdón, la distribución del perfil de la luminosidad está distribuida en todo el espectro electromagnético, es debido a que no son procesos radiactivos o no son procesos termales, sino eso se debe a la intervención o la producción del agujero negro que emite a gran luminosidad. Para ser un poco más clara, estos son procesos o son intervenciones gravitacionales. Esto es un suceso gravitacional en donde el agujero negro está atrapando la materia que gira alrededor y forma un disco de acreción. Por lo tanto, este agujero negro si tiene más masa va a producir que va a atrapar o atraer más materia a su centro y eso va a generar un disco de acreción más potente y a la vez alrededor de este disco de acreción va a haber una capa que en forma de dona o de toro o toroide que está compuesto de polvo y gas como mencioné y va a formar como una especie de bloqueo. Es decir, que la luminosidad que sale del disco de acreción o que proviene primero desde el agujero negro debido a la fuerza gravitacional los fotones que salen disparados del disco de acreción van a tener que atravesar el toroide polvoriento. Y asimismo esta energía potente que tienen estos AGN van a emitir también emisiones de partículas en radio. Como podemos observar aquí se presentan los dos jets o los jets que emiten en radio y en rayos X. Entonces, estas son ciertas características que se denominan a los AGN por lo que se encuentran en sus espectros. cuando ven los espectros, cuando se hace una composición de espectros, se dicen que estas son o se derivan estas componentes, ¿no? Porque imágenes evidenciales de un AGN no es posible tomarlas, ¿no? Porque son objetos que son altamente luminosos y necesitamos tener una composición de diferentes telescopios o en diferentes bandas del espectro para poder construir una imagen, ¿no? Como la que he mencionado con Centaurosa. En el caso, bueno, además de eso, de estas tres partes que he mencionado, de estas tres componentes, también se tiene lo que son las regiones de líneas anchas, que son unas nubes de partículas o de que emanan luminosidades o emisiones en el óptico, pero sus líneas, perdón, sus líneas son amplias y, es decir, tienen un ancho de mil kilómetros por segundo, mientras que las nubes que se encuentran más abajo, que están girando un poco más lentas, forman líneas más angostas o estrechas. Por tanto, estas se llaman regiones de líneas angostas. Para ser un poco más específica, decimos entonces que en el centro del AGN se encuentra un agujero negro supermasivo porque tienen una gran cantidad de masas y esto es de 10 a la 8 masas solares. Para que se produzca este AGN, la masa en el centro de este debería ser de 10 a la 8 masas solares. Claro, y con un radio que es caracterizado como radio de Schwarzschild cuando hablamos de agujeros negros que está relacionado con la masa, la gravitación y la velocidad de la luz. Además de ello, por esta interacción del campo gravitacional con la masa que está atrayendo y acrecentando la materia, este disco de agresión debe tener un radio entre 10 a la menos 3 o 0.003, 0.1, perdón, parcets, en donde la densidad es también muy alta de 10 a la 15 centímetros a la menos 3 con velocidades aproximadamente cercanas a la velocidad de la luz de 0.3, 0.3c. además que el calentamiento que se produce dentro del disco de agresión es por fricción viscosa, debido a que la materia está girando y está interactuando con las partículas y esto produce una radiación térmica. La diferencia que acá son procesos o esto es producto de la gravitación, de la fuerza gravitacional de la propia masa que contiene en el centro, el disco de agresión sí hay procesos termales y por tanto la luminosidad o el flujo se va a dar entre óptico y ultravioleta de la banda del espectro. Así también el toro que es esta dona o esta especie de llanta produce o contiene una densidad de 10 a la 3 a 10 a la 6 centímetros a la menos 3 y como es denso esto hace que se oscurezca la radiación que proviene desde el centro de la AGN en esta dirección. Por lo tanto su emisión va a ser tanto en óptica ultravioleta y también en infrarrojo. La siguiente zona es la que está debajo del disco de agresión y como esta zona está compuesta de nubes de gas que están girando muy cerca al disco de agresión sus velocidades van a ser muy altas por lo que sus líneas de emisión van a ser alrededor de 1000 kilómetros por segundo. su tamaño o la distancia es desde el centro hasta esas regiones es de 0.01 hasta un parsec y sus densidades son de 10 a la 10 centímetros a la menos 3 mientras que las regiones que están más abajo en donde no están tan cerca y no tienen tanta interacción gravitacional con el agujero negro sus velocidades son más lentas por lo que estas solamente alcanzan a cientos de kilómetros por segundo su distancia son entre 100 a 1000 parsec y su densidad va de 10 a la 3 a 10 a la 6 su densidad son mucho más bajas que las que se producen en las regiones de líneas anchas estos estos son los principales componentes con sus principales características y además de ello también tenemos no olvidemos a los jets que emiten en radio y sus distancias alcanzan hasta 1000 parsec bueno para poder estudiar estos agenes es importante saber que cada componente como les mencioné cada componente emite en diferentes bandas de radio en diferentes bandas del espectro ya sea como les mencioné en rayos X en ultravioleta óptico o en infrarrojo o sea en radio por los jets o en líneas de emisión por las regiones de líneas anchas y angostas por ello cuando queremos estudiar el disco de acreción vamos a encontrar que a partir de su luminosidad vamos a poder inferir sus masas y se ha encontrado que generalmente estos agenes tienen masas de 10 a las 5 hasta 10 a las 10 masas solares y esto corresponde a una luminosidad de 10 a las 6 hasta 10 a las 15 luminosidades del sol que es alto por eso se pueden detectar en las imágenes con esta gran radiación y este disco de acreción que la materia está girando alrededor siendo atrapada por el agujero negro permite esta emisión justamente de entre óptica y ultravioleta o sea los procesos termales generalmente siempre son entre óptico y ultravioleta porque esto es una relación con lo que corresponde a lo que es el cuerpo negro pero cuando ya son procesos gravitacionales o son procesos como partículas relativísticas las intensidades o las luminosidades van a ser mucho mayores mucho más altas y justamente las líneas de emisión óptica ultravioleta provienen de gas fotovionizado de alta velocidad de este disco que hay o sea está formado dentro de este disco así también se encontró una muy buena imagen de lo que es un AGN este AGN que cuando se le hace un zoom o se toma una imagen un poco más amplia o más precisa se observa que dentro o en el centro hay una fuente muy brillante que está emanando gas o está emanando está emanando un flujo el flujo del jet pero a la vez también se está viendo que hay un gas que está siendo atrapado que es producto del disco de acreción así mismo alrededor de este disco de acreción hay una especie de gas que está bloqueando esa luz y eso da la impresión que fuera el toroide sobre características del toroide son un poco más complejas ya que se están estudiando cómo son sus cómo es este realmente si es un objeto compacto como se mostró en la teoría del modelo unificado o modelo estándar o este debería ser un poco más disperso justamente el estudio del disco de acreción y el estudio del toroide es parte de mi trabajo de tesis de maestría porque son preguntas sueltas o preguntas que no se han podido resolver hasta ahora de qué realmente pasa dentro de un toro y cómo este se forma tenemos claro que tenemos el agujero negro se forma el disco de acreción que está atrapando la materia que está alrededor porque esto se encuentra dentro de una galaxia pero no tenemos muy claro cómo se ha formado el toro por tanto estudiar el toro y la relación del disco de acreción junto con el agujero negro es un gran tema de investigación para la astrofísica y en el tema de los AGM así pues otra característica importante de los AGM son sus jets que se ha mencionado bastante y se reconoce directamente cuando lo vemos en alguna imagen pictoresca podemos ver que son demasiado potentes son tan potentes que se pueden detectar tanto en radio o en rayos X podemos observar esas partículas o podemos observar esas características que presentan estas radiogalaxias o AGM aquí si vemos una imagen compuesta tanto en óptico como en radio si fuéramos a ver solamente en óptico veríamos esta fuente puntual brillante pero como está compuesta en radio vamos a poder observar los lóbulos esta es de la galaxia 3C 219 igualmente en esta otra galaxia 3C 353 que también es una imagen compuesta múltiple de la fuente de N Rau también estamos viendo la fuente puntual con los lóbulos y una especie de plasma que rodea a estos jets ahora la otra parte interesante de estudiar los AGM es que presentan esas dos regiones distintas por sus líneas de emisión que unas son anchas y otras son angostas son las BLR y las NLR hay personas que se dedican solamente a estudiar las líneas de emisión porque es como la contribución un poco más directa de estos AGM si estudiamos sus líneas y conocemos sus velocidades conocemos su redshift que es el corrimiento del rojo que tienen estos objetos podemos conocer características o conocer un poco más del origen de estos fuentes porque el origen de los AGM tampoco es bien conocido sabemos que presentan este agujero negro supermasivo que no es estelar como los agujeros negros que conocemos pero no sabemos exactamente a qué se debe su origen se plantean hipótesis en donde estos agujeros negros supermasivos podrían haberse formado por choques de estrellas o choques durante la formación de esa propia galaxia y genera este agujero negros supermasivo más allá también se encuentran estas regiones que les menciono en donde principalmente se van a observar las líneas de hidrógeno las de Liman y las de series de Balmer como las de H alfa beta y gamma además también se presentan algunas líneas de carbono 4 y magnesio 2 las velocidades también como mencioné van de entre 1000 a 1000 kilómetros por segundo produciendo estas líneas anchas que se ven en el espectro mientras que las de regiones de líneas angostas no son de más bajas densidades y sus líneas son más estrechas es un poco más complicado cuando se trabajan las líneas angostas porque son tan estrechas que hay que quitar el ruido la señal todo lo que proviene desde la fuente para poder saber exactamente a qué línea corresponden porque cuando se estudian estas líneas para poder saber qué línea característica es hay que compararla con una conocida en laboratorio que pueden ser como el espectro como sabemos que puede ver las líneas alfa líneas beta h alfa h beta podemos saber en qué posiciones están si presentan ese mismo perfil podemos decir qué líneas son y descubrir o calcular cuál es su redshift ese es un trabajo distinto así también queremos saber después de todo esto cómo se detecta un AGN los AGN principalmente por su emisión en jet son descubiertos de una forma visual podemos saber que es un AGN por su jet siempre y cuando eso se pueda observar ya sea en rayos X o ya sea en radio pero pero finalmente esto es una composición de imágenes o de diferentes trabajos o que hacen que esto se forme como una sola imagen superpuesta de otra forma de poder trabajar estos AGN es a través de una base de datos que es un poco más complejo pero a la vez también podemos tener una información un poco más poblacional porque no vamos a estudiar solamente fuentes individualmente sino de forma grupal en el caso que voy a presentarles a continuación que es lo que yo he realizado es el mecanismo o el método que yo he utilizado para poder estudiar una muestra de 60.000 fuentes de AGN ya no vamos a ver un AGN como tipo imagen sino vamos a ver como tipo dato ya no estamos estudiando directamente las características visuales que tienen sino vamos a ir desagregando cada uno de sus parámetros porque si sabemos que tenemos la luminosidad o queremos luminosidad hay que estudiar su flujo si queremos su flujo esto es debido a que sabemos cuáles son sus magnitudes y asimismo también podemos tener algunos otros parámetros más para poder calcular las luminosidades que deseamos esto es a través de un programa o del survey que es el Slum Digital no perdón el Slum Digital Sky Digital el SD10 este presenta un query que es como como un consultor en donde uno le pone estos parámetros que vemos en la pantalla y podemos conseguir los valores para todas las fuentes que nosotros queremos es decir si yo pido posiciones como menciono aquí que es esta parte o pido sus magnitudes que son en diferentes bandas del óptico voy a utilizar diferentes catálogos que en este caso es el Sped Photo y el Photo Object y voy a condicionar que objetos voy a ver si yo quiero ver quasars pues voy a poner class quasar y vamos a poner que esto se encuentra en un rango de 0 a 1 redshift o sea vamos a estudiar quasars de redshift 1 esto nos va a dar una data completa porque yo estoy pidiendo que dentro de la base de datos del SDSS me dé todos los quasars con estas características para yo después poder estudiar sus luminosidades y saber qué está pasando dentro de estos AGM así pues la muestra que se obtiene es la siguiente todos estos son las muestras de quasars y nosotros evaluamos sus magnitudes en dos tipos que son el el core PSF y el de red son diferentes magnitudes que corresponden al óptico pero estamos para poder distinguir o saber qué fuentes son las adecuadas nosotros vamos a tratar solamente quasars pero que no tengan contribuciones en radio porque como sabemos hay quasars que son los radio loud y hay quasars que son los radio quiet nosotros queremos que estas fuentes no tengan directamente influencia del jet porque estamos viendo queremos simplemente la información del disco de acreción con el toro eso es lo que queremos estudiar por tanto vamos a remover algunas fuentes first que son una base las fuentes first en sí son fuentes en radio pero para ello se hace una manipulación de data a través de un software para poder eliminarlas después de ello que se han eliminado estas fuentes de radio pasamos a evaluar sus magnitudes juntos con sus errores en esta parte en Y en esta región o en esta zona vamos a ver sus magnitudes y en esta zona vamos a ver sus signal to noise el signal to noise en sí es la inversa del error es una aproximación del error pero al inverso a la menos uno y ese valor nos va a decir si es mucho mayor no lo vamos a tomar y si son errores muy pequeños sí ¿por qué? porque queremos tener la menor error instrumental porque todo esto antes de pasar a hacer imagen antes de poder estudiar con detalle sus características todos son datos entonces para ello tenemos que hacer toda una limpieza y aquí se ha dividido a estos datos en dos en dos submuestras una submuestra donde tenga redshift menor a 0.5 y otra que tenga mayor a 0.5 porque queremos dividirlo de esta manera ya que como estos se encuentran en la banda U y en la banda G en la banda G se va a ir un poco más hacia 1 y la banda U se va a ir menor a 0.5 o sea cerca del 0 prácticamente aquí estamos haciendo una selección por un aspecto astrofísico pero que es para poder tratar de tomar la mejor magnitud porque en el snub como hemos visto acá tenemos cinco bandas que es la U la G la R y la Z pero vamos a trabajar principalmente con la U y la G para poder saber si sus magnitudes son correspondientes o no y esto se ve justamente cuando hacemos un corte la magnitud límite en U es 22 para este caso pero la magnitud límite en G es 22 entonces por tanto vamos a hacer un corte en 22 como se ve en esta gráfica y a la vez también queremos un signal to noise o un error menor a 0.1 o sea la inversa es 10 y por tanto hacemos este corte aquí tomando esta muestra tanto aquí en la banda U como en la banda G que también es el límite en 22.2 y el signal to noise con un error menor a 0.1 hacemos una selección de fuentes o sea nosotros a través de estos procesos de selección o de filtros estamos tratando de tomar simplemente los datos que nos parezcan un poco más confiables estos son criterios de selección de fuentes luego de ello luego de este proceso en donde se remueven las fuentes de radio luego de que eliminamos errores en las magnitudes porque ahí cuando tomamos datos a veces salen magnitudes negativas que eso quiere decir que es un error por tanto lo eliminamos también hacemos un primer y segundo corte que es como el que hemos visto por los errores y por las magnitudes finalmente esta data queda desde 67.000 que se obtuvo de la bata de S10 nos quedan 45.000 fuentes entonces a estas 45.000 fuentes finales se le llaman fuentes detectadas con buena fotometría mientras que las fuentes que no tuvieron buenos valores en magnitud y en error se llaman upper limit o simplemente son fuentes detectadas pero con fotometría insuficiente o sea estas fuentes no nos van a servir tanto como para poder conocer características específicas de nuestros AGL finalmente se remueven 4.653 fuentes y en total esto proviene de una fuente de 67.969 fuentes esto nos sirve para poder hacer una selección de nuestros datos y quedarnos con unas fuentes ópticas porque el SLUM que no les mencioné disculpen ahí se cerró se cerró voy a volver a iniciar puedes compartir de nuevo Paola sí se cerró ya ahí se ve todavía no todavía no 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 ya ahí va ahora sí ahora sí sí ahora sí se ve entonces nos queda esta cantidad de fuentes que como les dije la base de datos de SLUM la base de datos de SLUM sirve para poder tener fuentes en ópticos que es el SDS sirve para tener fuentes en ópticos ahora nosotros queremos tener las líneas de emisión para ello vamos a usar las mismas fuentes desde el desde el SLUM digital sky digital para poder obtener las líneas de emisión en oxígeno 3 ¿por qué queremos estudiar estas líneas? porque queremos saber un poco más de lo que está pasando dentro del disco de acción y para ello nosotros vamos a tomar las posiciones vamos a tomar los flujos así como el slide anterior pero vamos a usar otros algoritmos vamos a mencionar cuáles son los catálogos que son distintos usamos el catálogo GALESPEC-LINE y así también condicionamos que sean estos quasars con redshift menor a 1 estos son algoritmos característicos que se usan para poder descargar o extraer desde la base de datos en ópticos pero que me den líneas de emisión esta es una forma de poder trabajar una base de datos en lo que corresponde en el área del astrofísico así mismo también se hicieron una serie de selección o de cortes para poder tratar de remover fuentes que medieran los errores menores errores por ejemplo también removemos los FERS o sea las fuentes en radio quitamos flujos que sean muy altos como de 10 a la 5 o errores negativos porque también eso se extrae dentro de la base de datos y donde el flujo sea mayor que sea menor que el error eso también se remueve entonces cada tipo de selección que se hace es con la finalidad de poder tener una muestra de datos o de fuentes con buena espectrofotometría porque acá vamos a tener líneas de emisiones acá hay que recordar que no tenemos directamente imágenes no estamos trabajando con las imágenes visualmente sino como datos y por tanto de la base inicial desde este desde este SLUM desde esta base de datos del SDS son 27.897 que se adquieren quedándonos como finalmente 15.987 así pues una vez tenida esta recolección de datos tenemos la de oxígeno 3 se remueven 161 y me quedo con 15.987 las no perdón nos quedamos con 15.987 hay unas que tienen menos una fotometría pobre que son 161 y las que se remueven es una gran cantidad que es casi la mitad 11.749 esto no quiere decir que a veces las bases de datos no son tan confiables o sea no podemos directamente adquirir una base de datos y trabajarla y calcular sus luminosidades o sus distancias que son cosas directas para poder estudiarlas sino que hay que revisar los datos antes de poder trabajarlos eso es una serie de filtración calibración antes de poder utilizarlo para nuestro estudio así también se recolectó o se buscó fuentes en infrarrojo el objetivo de este trabajo que es principal de poder estudiar los agenes en diferentes bandas ya sea en el óptico y en el infrarrojo para poder saber qué está pasando dentro de esta estructura de los agenes dentro de lo que es el toro y dentro de lo que es el disco de acreción entonces una vez recolectada la información en infrarrojo vamos a poder estudiar el toro porque ya hemos recolectado la información en el óptico entonces para eso se utiliza otro survey o otra base de datos en donde vamos a poder adquirir esta información y para ello pues solicitamos o ingresamos una tabla de nuestra base de datos en óptico para que pueda encontrar la contraparte en infrarrojo y esto es por posición es decir si yo tengo una fuente a una posición de ascensión recta de 203,4 declinación 45 la posición que encuentre en infrarrojo va a ser muy cercana a la posición en óptico entonces lo que está tratando de hacer esto es un match o sea es como un emparejamiento por distancia buscando la fuente que se encuentre más próxima hacia ella y una vez que se recolecta esa información se conoce cuántas fuentes quedan porque no todas las fuentes tienen tienen sus match esto se puede estudiar qué fuentes si son las que nos conviene en trabajar porque así mismo como la parte anterior necesitamos hacer una selección de cortes o un criterio de cortes para poder quedarnos con las fuentes más apropiadas porque siempre siempre en la base de datos van a generar errores entonces por tanto el trabajo que se muestra la imagen que se muestra aquí es un histograma que es una relación de cuántas fuentes hay a cierta distancia si nuestra distancia de separación es de 5 horcosegundos que es como lo que se ve aquí está diciendo que hasta 1.5 o 2 tenemos una población de las fuentes encontradas en infrarrojo pero para poder saber si todas estas son fuentes reales nosotros creamos una función que se llama una función random que es una función cuadrática que crece de esta manera conforme el radio va aumentando esto crece cuadráticamente y por tanto va a haber un momento en donde la fuente perdón la función de función random va a sobrepasar a estas fuentes detectadas y cuando eso pasa que es más o menos a 90 a 85 en el histograma es cuando se hace un corte o sea es decir yo tengo estas muestras pero mi función random aquí ya supera el valor de 160 por tanto hago un corte aquí o sea esta función random ya es mucho más alta no está diciendo que hay más fuentes falsas que fuentes reales y por tanto yo me quiero quedar con las fuentes reales si yo selecciono por aquí ya hay más fuentes falsas que fuentes reales entonces estas fuentes no me van a servir van a ser fuentes que van a contaminar mi muestra por tanto no me sirven y las corto ahora una vez hecho eso eso nos sirve para poder tener una muestra de cuásar finales tenemos cuásars en el óptico cuásars con líneas de oxígeno 3 y cuásars con información en infrarrojo ¿para qué? para poder estudiar su disco de acreción y su toro acá no estamos estudiando fuentes individuales sino que estamos estudiando una gran masa de fuentes aquí como les muestro hay una múltiple correlación por eso por el tema o el título de poner a genes o núcleos galácticos activos en múltiples longitudes de onda la primera información es que encontramos esta correlación que es una muestra de densidades en donde vamos a comparar las luminosidades de 2500 con 12 microns que es en infrarrojo 2500 corresponde a lo que es ultravioleta óptico nosotros tenemos sus magnitudes en ópticos como las mostré anteriormente y luego después de eso se calcula su red chip sus distancias y se calculan sus luminosidades y luego esto como está en óptico y el óptico está cercano a la ultravioleta cuando se va hacia el azul se extrapola y se calcula en 2500 luego también tenemos información en infrarrojo eso de aquí también se calcula se tiene su magnitud se calcula su flujo se conoce su red chip su distancia y se calcula las luminosidades en 12 microns ¿para qué hacemos esto? para saber más o menos o poder inferir qué está pasando con todos estos núcleos los galácticos activos la parte un poco más compleja de este trabajo es poder identificar qué problemas existen dentro de esos agenes porque todos los agenes no son iguales entonces pueden haber discos de acreción que sean muy delgados o muy amplios o muy grandes que generen también a la vez toros muy amplios y muy grandes o si se tiene su disco de acreción muy pequeño estos sean discos formen toros muy pequeños y por tanto sus luminosidades también van a variar entonces si yo veo que hay una variación en 12 microns es una variación de luminosidad en el toro y si veo una variación en la luminosidad de 2500 es una variación del disco de acreción en general se tienen estas tres correlaciones que es de 12 microns con 2500 2500 con las líneas de oxígeno 3 y de 12 microns con oxígeno 3 claro son tres correlaciones porque tenemos muestras en ópticos sin líneas y con líneas y las muestras en infrarrojo principalmente se estudió esta correlación porque no tiene tanto ancho de dispersión como vemos aquí es un poco más delgada hay más relación más correlación mientras que en las otras el ancho de dispersión es mucho más amplio y esto no nos permite dar ciertas características o contribuciones para la información de los agenes entonces ¿qué se hizo? esta gráfica que ven aquí con este color rojo de alta densidad que es lo que quiere decir se estudió un poco más de una forma un poco más minuciosa ¿para qué? para poder saber qué está pasando si yo tengo luminosidades por ejemplo si ven aquí que es 45 y aquí es más o menos menor a 44 entonces está diciendo que esta fuente tiene luminosidad más baja en óptico que en infrarrojo o sea el infrarrojo sobrepasa el óptico y eso quiere decir que el toro tiene más luminosidad que el disco de acreción por tanto esto puede ser una evidencia intrínseca de la GN o sea como un descubrimiento por decirlo o puede ser propio de un error de instrumentación es decir que de todo el proceso que se hizo faltaría hacer algunas regulaciones o es propio de los datos para eso se tiene que averiguar de una forma individual que es lo que se hace en este trabajo también se estudiaron de esta muestra que tiene mayor luminosidad en 12 microns estas fuentes que son alrededor de 50 se tomaron 50 para poder evaluar cómo son sus magnitudes y sus luminosidades y verlas visualmente voy a subrayar algunas para que pudieran ver qué valores hemos tomado pero a la vez se van a mostrar estas imágenes yo revisé cada una de estas y hemos podido ver que sí hay algunas que se ven como un poco que contienen la galaxia en sí no vemos simplemente un cuásar porque como ya les mencioné el cuásar debería ser una fuente puntual que su flujo sea tan alto que no permita ver lo que corresponde el disco entonces debería ver solamente una fuente puntual pero aquí estamos viendo que hay una especie de sombra que es la propia galaxia la que está emitiendo entonces por tanto tenemos la emisión de la galaxia que contribuye a una emisión en infrarrojo porque la galaxia o el host que es propiamente dicho de que corresponde al disco de la galaxia tiene polvo y gas y polvo y gas siempre va a emitir en infrarrojo por tanto este dato es importante porque quiere decir que la información que solicitamos al survey o a la base de datos no fue precisamente lo que le indicamos o sea ciertamente los datos no están bien catalogados para eso se hace una revisión un poco más manual y también podemos ver que dentro de estos de estas fuentes que sí contienen contienen al host o la propia galaxia hay fuentes que sí son puntuales no son todas pero hay unas cuantas como estas de acá en este esquema se muestra que las que son con X son las galaxias que no tienen host o sea no se ve la propia galaxia solamente se ve la fuente central mientras que las que tienen un signo más en azul son las que sí contienen un host contienen la propia galaxia y por tanto hay un exceso de contribución en el infrarrojo entonces estas fuentes sí se incluyeron dentro de la data porque fue un error o fue parte de la base de datos original que no 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 fue una parte del proceso que se hizo sino que es propio de la base de datos que no está bien catalogado pero en cierto modo hay otro porcentaje que sí son fuentes puntuales como esta que está acá pero tiene un exceso en infrarrojo entonces esto nos quiere dar una gran contribución a lo que corresponde a los ajenes que deben haber factores intrínsecos o físicos que están pasando dentro del toro para que haya una sobremisión en infrarrojo y para ello es necesario trabajar con otras bases de datos ya sea en rayos X o ya sea en otras longitudes de ondas con líneas de emisión un poco más más fuertes para poder detectar qué está pasando con el toro queremos hacer una multirelación de longitudes de onda para poder extraer información de lo que está pasando entre el disco de acreción y el toro esta es principalmente la contribución que se hace con este trabajo para poder descubrir o poder plantear hipótesis la hipótesis que se plantea en este trabajo a partir de este resultado es que sí hay un proceso físico interesante dentro de estos toros que está generando una emisión extra en infrarrojo lo cual no podría ser porque si ustedes perdón para me estoy retrocediendo ven el objeto aquí de los componentes si mi emisión sale del producto del agujero negro supermasivo y pasa por el disco de acreción el disco de acreción emite en ultravioleta y óptico y luego los fotones que salen de este disco de acreción tienen que atravesar esta especie de toroide de polvo de gas la emisión que salga aquí al atravesar este toro tiene que ser menor luego porque atraviesan estas partículas y la emisión es más baja porque los fotones interactúan y por tanto su luminosidad o su emisión es más pequeña pero a menos que dentro del toro haya algo que le haga incrementar pueden ser otros procesos físicos o puede verse a un campo magnético dentro de él cosa que no se ha visto de forma visual no se ha encontrado no hay evidencias observacionales todavía de ello para eso tendríamos que hacer alguna observación extra dentro de este catálogo de imágenes que hemos mostrado para poder saber qué está pasando con los toros y el disco de acreción y bueno este ha sido el trabajo que he presentado durante mi maestría para poder conocer qué pasa con estas dos regiones del disco de acreción y el toro dentro de los AGR gracias por su atención muchas gracias Paola por tu interesante por tu interesante charla ha sido muy didáctica vamos a pasar a contestar preguntas pero antes por favor antes que me olvide porque a veces la memoria me falla las personas que requieran certificado de asistencia a esta charla pueden solicitarla en el correo nuestro charlas.oliada arroba gmail.com a ver no sé si tú Paola puedes entrar a la parte donde está el chat ahí te han dejado una pregunta Carlos Gabriel Moya es la última Carlos Gabriel dice con el estudio realizado ¿qué otras predicciones en el futuro se podrán enunciar? ah sí bueno con este estudio la base de datos que se genera puede utilizarse para hacer más investigaciones o sea es decir puedo yo agregar información como les dije en rayos X o puedo usar información en radio para poder estudiar más características de las componentes que corresponden a un AGN en este caso yo he querido solamente enfocarme en el disco de acreción y el toro pero podemos hacer trabajos posteriores en cuanto a los jets y el disco de acreción o en cuanto a los jets con el toro o sea todo esto es una especie compleja pero a la vez podemos estudiarlos por partes y hacer una sola contribución en mi trabajo es bastante extenso pero a la vez también es completo en el sentido de que está la data ahí se ha hecho una revisión visual y esto nos ayuda a entender un poco más de que no todos los AGN son iguales hay ciertas particularidades que van a mostrar pero a la vez también eso necesita tener una evaluación más completa y un trabajo en conjunto con otros sean investigadores en otras áreas en otras áreas mi caso es AGN en infrarrojo y en óptico pero hay personas que se dedican a esto en rayos X o hay personas que se dedican a esto en radio y eso hace una contribución más amplia a este trabajo o sea poder describir en más detalle a lo que es un núcleo galáctico activo no sé si que le quedó claro la pregunta ahí hay otra pregunta sí sí por favor lee bueno ahí te han dejado te han dejado algunas felicitaciones pero también te han dejado nuevamente Carlos hace otra pregunta más ahí ya sí a ver dice ¿qué otras herramientas tecnológicas se manejan hoy en día para estas investigaciones? las herramientas tecnológicas o más que todo son software es la de usar programas como Python o como Topcat para poder manejar una base de datos amplia porque como les digo estudiar fuente por fuente como a veces se hace durante los estudios de estrellas o galaxias o supernovas es un poco más personalizado porque tú ves la imagen la estudias la limpia procesas en el caso de trabajar una gran muestra de fuentes es un poco más compleja porque estás viendo datos datos números por lo tanto no puedes saber si ese dato vino correctamente desde la base de datos o sea de la base principal y para ello se utiliza programas como Python o programas como Topcat para poder filtrar y tratar de quitar la menor contribución ya sea instrumental porque siempre que se toma una observación de un observatorio o ya sea de un espectro siempre hay que hacer ciertos ajustes no es directamente que venga la información bien por cosas instrumentales o herramientas hay que quitar esos errores y a partir de estos programas podemos ingresar ciertos algoritmos y tratar de hacerlo lo menos que presente menos errores o como estos criterios de selección que les mencioné esto permite evitar tener fuentes que no sean las reales porque ¿cómo decimos que son fuentes reales o no? porque tenemos el objeto fue detectado y puede encontrar otra contraparte puede encontrar otra fuente que esté en otra banda del espectro pero no necesariamente es su fuente siempre y cuando su distancia no sea tan grande porque si es mucha la diferencia entonces hay probabilidad de que esta fuente es una y esta fuente sea otra entonces por tanto no es la misma fuente y no podemos usar la misma información entonces esto es lo principal de tratar de hacer estos cortes de selección de hacer estos match que es lo principal que se hace en este trabajo y para eso hay que usar Python en AstroPi y hay que ingresar diferentes librerías y hay que utilizar más que todo un manejo en software pero esas son las principales herramientas en cuanto a la base de datos viene directamente desde las páginas uno puede acceder la información está ahí abierta para todos uno puede recolectar seleccionar y quedarse con la data que más le interese en mi caso ya ha sido un trabajo bien extenso pero se ha llegado a una base a una muestra con ciertas características peculiares que nos van a dar alguna información más acerca de los ajenes eso sería no sé si resolvió también su pregunta hay otra pregunta más creo hay una pregunta de Saulo Reyes todos los agujeros negros supermasivos y supermasivos todos los agujeros negros masivos y supermasivos poseen toroides o solo disco de acreción no los agujeros negros masivos hay agujeros negros que son los conocidos cuando son las etapas finales de las estrellas esos son tienen masas pero no tan grandes como las que he mencionado ¿por qué? porque se forman a partir de un proceso estelar muere la estrella y queda como remanente un agujero negro y por tanto su masa su masa va a generar simplemente un disco de acreción pero puede puede pero en el caso de los agujeros negros supermasivos por tener hasta 10 a las 8 masas solares este campo gravitacional es mucho más grande va a atrapar un disco de acreción que así se va a formar y va a hacer acrecentar la masa y va a ser atrapada hacia el disco de acreción y esta formación va a crear un toro por eso es que la parte del toro no tiene un origen específico se dice que se forma a partir de la propia galaxia porque esto está dentro de una galaxia en cambio los agujeros negros estelares se forman interactuando entre estrellas pero está en el centro de la galaxia por tanto su atracción gravitacional o su fuerza gravitacional es mucho más potente que la de una estelar no sé si otra pregunta se resolvió la pregunta le quedó claro la información por otro lado hay otra pregunta más dice muchas gracias paula por compartir de forma clara y bien mostrada gracias también tu trabajo de maestría saludos carlos costa muchas gracias gracias dice presentación de paula gracias también a ustedes hay una pregunta dice pepe ramos una estrella o astro situado en un sistema binario pueden también formar un disco de acreción en el caso es que los discos de acreción se forma por la atracción gravitacional entre la materia y el propio agujero negro el agujero negro es en sí un remanente un agujero negro estelar pero en el caso de los agujeros negros supermasivos es porque se cree o sea se sabe por hipótesis o teorías que esa formación de agujero negro supermasivo es por choques de estrellas durante la formación de la galaxia pero ya cuando ya está formada la galaxia y se forma un agujero negro es porque es la etapa final de la estrella ahora si esta estrella u otro astro como dice ahí situada en un sistema de binario están interactuando dos estrellas puede formar un disco de acreción depende de la masa de la estrella si la masa es altamente de una de las dos va a poder ser van a estar a orbitar juntamente y en algún momento van a llegar a colisionar y esto va a formar un agujero negro dependiendo de la masa o claro dependiendo de la masa forma un agujero negro y si hay el enverumen o sea lo que es la masa que está circundando alrededor gas y polvo si es suficientemente alta esta este agujero negro esta atracción va a poder generar un disco de acreción o sea todo depende de las condiciones en la que esté es importante saber si es un agujero negro estelar o si es un agujero negro en un AGN que es un agujero negro supermasivo esa es la diferencia y si estas dos interactúan y es la masa de esta estrella es muy muy grande va a poder interactuar van a ser atrapadas van a formar un agujero negro y probablemente si hay masa alrededor o gas y polvo y es atrapado va a generar un disco de acreción ahora ¿qué disco de acreción puede ser? puede ser un disco de acreción angosto pequeño delgado o simplemente no se forma un disco de acreción depende de las condiciones iniciales de esta estrella ¿qué más dice? ah ya la siguiente pregunta es los catálogos del SSD ¿para qué cierto tiempo están siendo actualizados para filtrarlos por ahí? ah ya los de SSD cada año cada año sacan nuevos catálogos el punto es que los actualizan pero no los revisan es decir ingresan más datos por ejemplo imaginemos que en cierto tiempo hay no sé 600.000 fuentes y después aumentan 300.000 entonces las ingresan ¿ya? tú tienes más fuentes ya sea de estrellas de quasars o de galaxias ¿no? son distintos pero el problema es que hay bases de datos antiguas que no se corrigieron como es en mi caso ¿no? yo tengo una base de datos de fuentes de quasars en ópticos pero las líneas de emisión la base de datos es mucho más pequeña o sea es como menos de la mitad puedo tener 60.000 fuentes pero las 60.000 fuentes no tienen líneas de emisión en oxígeno 3 y eso pasa porque esta base de datos es antigua es del 2007 y yo estoy trabajando desde 2016 entonces son distintas y por tanto no hay una buena conexión en cuanto a esa relación de datos en el SDS ¿no? así que lo del SDS sí se actualiza cada año pero no se corrigen ciertas cosas de los catálogos no sé ciertas características de los catálogos no por eso el trabajo es individual tú recolectas tu información y luego tú te encargas de hacerle las filtraciones las limpiezas de saber si corresponde un dato apropiado o no porque te vienen errores también entonces ese ya es el trabajo de cada uno pero sí se actualizan siempre y para filtrarlo dice por el IBRAS claro o sea tú lo puedes tú puedes solicitarlo trabajarlo y ver los perfiles o los espectros de cada fuente yo he pedido 60.000 no se puede trabajar con IRAF con 60.000 fuentes acá se crea un código que trabaja a través de Python y hace una especie de como un compuesto para poder trabajar todos los espectros ¿no? y se caracterizan o se ajustan de acuerdo a un modelo en particular esa es la forma de trabajar cuando se trata a grandes rasgos las fuentes o los datos acá hay otra pregunta ahí así dice el Perú cuenta con la tecnología necesaria para realizar observaciones claras que permitan y decir no 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 el Perú no cuenta con esa tecnología tenemos observatorios pero estas siempre nos sirven o generalmente se pueden realizar estudios cercanos ¿no? en caso de los AGN ya sea a un Redshift 1 o Redshift menor a 1 el estudio específico tiene que ser con observatorios más potentes ¿no? como los BLT que están en Chile esos observatorios nos permiten trabajar no solamente la banda en el óptico sino también en banda en infrarrojo o banda en radio o en radio C o sea es más completo la gama es completa los telescopios que se tienen aquí son en el óptico y generalmente son para ver solamente estrellas o ciertas galaxias pero no podemos inferir más cosas o descubrir algo porque no se tiene la tecnología adecuada para poder estudiar este tipo de objetos con más precisión o querer conocer algunas otras características más ¿no? como le digo si uno ve en el óptico o un AGN puedes ver una fuente puntual como una estrella uno podría estar viendo un telescopio así pero no no podría su diferenciar si presenta jets o no porque esos jets se ven siempre en radio o en rayos X para eso hay que tener un potente telescopio eso sería esa sería mi respuesta ahora allá Rosario Mayo muy interesante la charla muchas gracias felicitaciones muchas gracias a ti Rosario también está Gustavo bien gracias me dice sí muchas gracias a todos no sé si hay más preguntas si me permites Paola un minuto quiero hacer una pequeña mención sí aquí aquí en el Perú la el primer profesional en astronomía fue una mujer fue la doctora María María Luisa Aguilar que fue profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Mar la Universidad de Canadá de América la doctora María Luisa fue fundadora del seminario seminario permanente de astronomía y ciencias espaciales Space también los invito a visitar su página web y les agradezco que nos hayan hecho publicidad para esta charla y la doctora falleció lamentablemente en el año 2015 Paola fue su alumna y yo a Paola la conozco desde hace unos cinco años más o menos seis años porque Paola en el 2013 si no me equivoco fue también coordinadora del evento internacional de la astronomía así que estoy seguro que Paola se ha sentido muy bien aquí con esta charla y nosotros desde ya queremos comprometerla para que próximamente nos dé otra charla y obviamente desde la aliada bueno nosotros te agradecemos te felicitamos y estamos muy seguros que cuando sustentes tu tu tesis de maestría bueno todo va a ser éxito para ti Paola de verdad que muchas gracias gracias a ti y a ustedes y al grupo aliada por invitarme por permitirme poder contarles un poco del trabajo de la investigación de lo nuevo que son los AGM que es es un tema muy interesante y realmente bastante tomado en Chile lo que corresponde en astrofísica extragaláctica porque tiene bastantes contribuciones y trabajos así que algún interesado alguna persona que quiera investigar o alguien que se pretende verse en el área de la astrofísica pues yo encantada de responder sus preguntas de poder ayudarles asesorarlos porque para mí estar acá en Perú y poder contribuir es lo que más deseo es mi expectativa de poder también contribuir de esa manera y si acá de alguna forma se trata de apoyar con las charlas me parece una buena actividad ojalá muchos participaran así y pudieran contribuir con el país y mi forma es esta de poderles dar esta charla de un poco didáctica pero que espero puedan llevar la mayor información posible les pueda servir de alguna forma y puedan comprender todos los trabajos que se hacen en la astrofísica bueno ahora Paola si puedes dejar de compartir pantalla para yo quiero compartir mi pantalla por favor un momento acá hay otra mención disculpa dice buenas noches gracias por la charla Alan Ramírez dice buenas noches gracias por la charla cuando menciono el uso de una función cuadrática para hacer el corte de los datos necesariamente se usa una función cuadrática ¿podría ser otra? ¿cuál es el criterio para esta función muy buena en esta sesión? ay gracias sí la función cuadrática que se llama la función random que es una función que nosotros hemos implementado no solamente es una función cuadrática se agrega la densidad bueno si es cuadrática porque va con el radio al cuadrado pero se implementa realmente porque a la hora de buscar cuando tú tienes una fuente y tú buscas un match es como que haces esta forma de buscar en un radio y como esto es un radio esto es un círculo y por tanto como es un círculo es una función cuadrática entonces eso es lo que tratamos de ver de que conforme yo vaya buscando alrededor de esta fuente principal yo voy buscando alrededor esto sea lo más accesible a una función cuadrática que esto esté delimitado justamente por esa ese es el criterio que se plantea ahora si puede haber alguna una cosa particular que funcione también se podría implementar pero en este caso particularmente este criterio corresponde de acuerdo a la búsqueda yo tengo una fuente puntual y este es un radio y cuando tú buscas es justamente una circunferencia y esta circunferencia es caracterizado por una función cuadrática entonces si todas mis fuentes están buscadas alrededor de un radio que es un círculo al final entonces por tanto yo implemento una función parecida que sería una función cuadrática como es por el área de que estoy buscando no en toda esa área eso es lo que se implementa para poder este este esta selección de corte no sé si quedó claro para pasar con Manuel si parece que si si dice que si si Rosario Rosario Sánchez dice muy interesante Paola Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias Rosario bueno a ver si ahora si me puede permitir compartir ahora si lo corto a ver por favor ahí ya bueno a ver voy a compartir yo acá bueno como ya es tradición aquí en las charlas liadas no sé si pueden ver este diploma de aquí se ve una carpeta si ya voy a ahí hay si se ve se ve en pantalla completa no entonces voy a voy a abrirlo a ver bueno voy a volver a compartir a ver parece que algo está fallando vamos a ver acá un segundo compro compro tu pantalla la pasta no sé por qué no abre el archivo a ver está como demorando un poco si está cargando pero tanto Juan Carlos se ve lo mismo que ves tú está cargando mira tu cursor ahí va a ser una bolita está cargando voy a cerrar voy a dejar de compartir nuevamente voy a compartir nuevamente tercer intento vamos a ver ahora se ve Juan Carlos se ve no no se ve se ve entre carpetas si no cierras la ventana voy a cerrar nuevamente a ver una vez más si no cierras la ventana para que se vea solamente la imagen si cierra la ventana ya vamos ahora 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 sí ahora sí ya bueno este diploma como ya es tradición en todo el ciclo de charlas se le entrega un diploma al expositor así que desde la liga iberoamericana astronomía Paola te vamos a hacer llegar este diploma a tu correo electrónico ya que por ahora no no hay forma de hacerlo llegar físicamente pero te queremos agradecer y como te digo desde ya queremos comprometerte para una próxima charla próximamente así que este diploma es para ti y adicionalmente para los asistentes a la charla que deseen tener una constancia de asistencia de participación por favor escriban o solicítenlo al correo charlas punto liada arroba gmail punto com vamos a ver si ahora puedo compartir unas cosas más antes de terminar unos avisos parroquiales a ver vamos a ver a ver un momento bueno no sé si se alcanza a ver pero vamos a vamos a ir primero agradecer a la página rastros de guerra que semana a semana nos proporciona y nos facilita su plataforma zoom esta página está al mando de nuestro amigo Juan Carlos Flores que es aquí el webmaster de todas las charlas de la aliada y esta es una página de historia militar peruana y sudamericana así que les invito a visitarla y luego también quiero invitarlos a que esta charla va a ser esta charla está siendo grabada y va a ser subida a la a la página web de la aliada en la sección de charlas donde están todas las charlas realizadas o oficiadas por la aliada y también a nuestro canal de youtube y a la tv donde están todas las charlas anteriores visiten por favor nuestra página aliada.net allí podrán encontrar información sobre todas las secciones de trabajo de nuestra institución también como les repito las charlas anteriores y también el enlace para descargar nuestra revista universo digital que vamos en el número 62 en los próximos días estará saliendo el número 63 es una revista gratuita en formato digital pdf que se puede descargar desde la página web de la aliada con interesantes artículos con interesante información y bueno totalmente gratuita a ver voy a dejar de compartir y nuevamente nos vamos con Paola Paola muchas gracias y a ver unas últimas palabras si tienes algo más que agregar bueno sí agradecerlos a ustedes por la invitación nuevamente porque me da gusto poder apoyarlos poder hacer astronomía de diversas formas no solamente quedarnos en algo establecido sino poder aportar de diferentes maneras y bueno gracias también por la siguiente invitación que me vas a hacer y esperar pues puedan seguir viniendo más astrónomos o de repente estudiantes de San Marcos para que también puedan hacer este tipo de charlas que nos ayuda bastante a nosotros transmitir conocimiento y a la vez también puedan las personas adquirir esos conocimientos de astronomía o de ciencia de diferentes áreas que son importantes y eso sería todo muchas gracias Manuel y también a ti Juan Carlos muchas gracias a todos los presentes entonces nos vemos la próxima semana en una nueva charla gracias a todos chau 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 gracias señorita Paola gracias a todos los presentes unos segundos Juan Carlos todavía gracias gracias a todos gracias muchas gracias por mi hermanita Paola y ira y ira gracias gracias doctor gracias 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 por tu asistencia gracias 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 a todos voy a salir ahora sí listo Juan Carlos gracias 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 cuídense mucho chau 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 chau